Nueva e importante exclusiva mundial del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación del que forma parte en España, La Sexta. Hoy han desvelado una nueva lista de personalidades políticas, financieras y del mundo del espectáculo que tienen intereses en paraísos fiscales. En ella aparecen desde el secretario de comercio de Trump hasta la reina de Inglaterra. No faltan artistas tan conocidos como Madonna o Bono. Y en el capítulo español, atención, aparecen el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, y el exmiembro de Mecano, José María Cano. Más de 127 políticos aparecen en los papeles del paraíso, entre ellos de momento un español, Xavier Trías, exalcalde de Barcelona y uno de los mayores impulsores del desafío secesionista. Según la documentación en la que participa el canal de A3 Media, La Sexta, su nombre aparece en un fideicomiso familiar radicado en un banco suizo y también en una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas. Preguntado sobre este asunto, ¿esta es su respuesta? No, no sé lo que es esto. Se agita en su silla, ni siquiera hace demanda de coger la documentación que se le muestra para comprobarla. Visiblemente nervioso, Trías intenta negarlo todo. Es que no sé de qué me habla, yo creo que usted me está haciendo aquí un embolao. Su caso es uno de los muchos que aparecen en los más de 13 millones de documentos, entre ellos también José María Cano, uno de los componentes del grupo Mecano, poseedor de dos sociedades radicadas en dos paraísos fiscales. Los papeles del paraíso también han sacudido la escena internacional, sobre todo a la administración de Donald Trump. Su secretario de comercio, Wilbur Ross, tiene, según los papeles, negocios millonarios con un yerno de Vladimir Putin a través de una entidad de las Islas Caimán. Y Jared Kushner, hombre fuerte del presidente Trump, es el beneficiario de una donación de casi un millón de euros de un empresario ruso. Más nombres, la reina Isabel de Inglaterra, con una inversión de 7 millones de euros en una sociedad de las Islas Caimán. La reina Noor de Jordania, con dos fideicomisos en Jersey, y también el presidente colombiano José Manuel Santos, que estaría relacionado con dos sociedades embarbados cuando era ministro de Hacienda. El mundo del espectáculo tampoco se libra, Bono, Deudos y Madonna son algunos de los nombres que figuran en los papeles del paraíso.